Tras el secuestro de su personal diplomático en Mosul, Turquía se ha visto metida de lleno en la crisis iraquí. ¿Cómo va a responder Ankara? Preguntamos al profesor Mensur Angün de la Universidad Kultur de Estambul. ¿Cree que va a haber pronto una intervención militar? No es probable a corto plazo. No creo que Turquía vaya a lanzar una operación militar unilateral en Irak. Pero si hay una intervención multinacional, Turquía participará. Lo que quiere Turquía es mantenerse alejada y alejar de sus fronteras esas amenazas. Es la política del país. Para ello, lo que podría hacer Ankara es prestar apoyo a la autoridad kurda en Irak o al gobierno de Irak o incluso a Estados Unidos en sus esfuerzos. En cualquier caso, Turquía no puede ignorar la situación. 125.000 de sus ciudadanos están actualmente en Irak y en Mosul hay unos 80 secuestrados, entre ellos el cónsul en la ciudad y el personal de la legación diplomática. Una gran amenaza está tomando forma en la región y va más allá de la toma de rehenes en Mosul. Hay que tomar esta amenaza muy en serio. Surge de grupos extremistas que no respetan las reglas ni la legislación internacionales y que se está extendiendo y controlando Irak. Se mueven muy rápido. Por supuesto, se benefician del vacío de poder en el país. Y el propio primer ministro es un problema. Según el profesor Mengsura Gün, Turquía podría intentar tener un papel importante a nivel político para contribuir a solucionar la situación.